Y entre música y canciones vamos a buscar mantener vivas las lenguas maternas y el legado de ese amor identitario. Xunca, en el idioma zapoteco del Istmo de Tehuantepec, significa la más pequeña de la familia. También se usa para designar a las personas nativas de Salina Cruz, Oaxaca, y además sirve para referirse de manera cariñosa a la mujer amada. Con este nombre, Karen Daneida comenzó a crear en 2016 el espectáculo Xunca a través de una investigación personal en donde ahonda en sus raíces, valiéndose de teatro, música y cabaret. Es la historia de una mujer originaria de Salina Cruz que llegó a vivir en la Ciudad de México y que en el presente cuenta a través de anécdotas, a través de recuerdos, a través de diversas situaciones. historias de su familia, de mujeres principalmente de su familia, de su padre, y que esos recuerdos la hacen rememorar y la hacen reencontrarse y recuperar de alguna manera la identidad, su identidad originaria que ella creía que estaba perdida. La memoria, las tradiciones, las raíces zapotecas, todas ellas suman en un espectáculo en el que van apareciendo diversos personajes. Mi participación es como varios, aparezco varios fragmentos de la obra, como recuerdos, como fantasma de diferentes momentos en la historia de Xunca. Entonces, en algunos momentos soy el padre que era un niño, un hombre que aparece en una fiesta, ¿no? Entonces, es una especie de personaje que cambia, que va mutando respecto a cada fragmento de la obra. Y lo del cabaret del amor, que yo decidí nombrar así el espectáculo, porque está aderezado, digamos, del cabaret hay interacción por varios elementos, ¿no? Porque hay interacción con el público, porque también por el tipo de personaje que es Xunca, que es una mujer que en ciertos momentos llega a ser como, que llega a tener cierta jocosidad y que también es muy sensual. Xunca se presentará como parte del programa del Festival Internacional Cervantino 2024 en el Teatro Cervantes, el 23 de octubre a las 17 horas, representando a Oaxaca como estado invitado de honor. Xunca también tendrá una temporada en el Teatro Javier Villarrutia, del Centro Cultural del Bosque, de jueves a domingo, en horarios habituales, a partir del 10 de octubre y hasta el 3 de noviembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vaya la importancia que es tener un sueño reparador. Claro que sí podría fungir como sistema de drenaje para el cerebro.